Porque todo en esta vida se puede hacer realidad, hasta lo imposible se vuelve posible. Y los maestros de la sección 22 por fin determinaron regresar a clases, con el cual un 20% mantendrá su representación en la Ciudad de México. 60.620 de sus integrantes votaron por regresar a clases de los 10.500 maestros que encampan en la Ciudad de México. Y los 70.000 agremiados a la sección 22. Yo sé que me porté muy mal, yo sé que tienes el peor concepto de mí. ¿A dónde vamos a parar? 60.000 maestros miren que pudieron dar clases y no perder casi dos meses, días que no se podrán recuperar, hagan lo que hagan. Pues está en un momento cualquiera se siente mal. Pero ese, ese no es el peor de los absurdos. Mientras tanto el gobernador Gavino Cue Monteagudo señaló que habrá mesas de diálogo para reestructurar el calendario escolar, e hizo un llamado a la sociedad para generar las condiciones necesarias para este regreso a clases. Hay molestia y irritación, ya se perdieron tantos días, pues ahora no vamos a generar un conflicto social en una comunidad que impida que haya regreso a clases. No puede ser, me parece muy antena, digo, me parece muy raro, digámoslo así. Y ante este hartazgo social, madres y padres de familia en conjunto con autoridades del municipio de San Agustín de las Juntas, decidieron iniciar el curso, aunque sea sin los maestros de la sección 22 ni en las instalaciones de la escuela primaria. No sé por qué sigo creyendo que nadie me hace caso. Aunque cerraron la escuela con cadenas y candados, Esto no fue impedimento para que los niños tuvieran clases en explanada municipal y con módulos improvisaron aulas educativas. La vida de un maestro consciente es un rosario de sacrificios y de sobresaltos. Y los que ven cada día más cerca el regreso de la sección 22 son los maestros de la sección 59, ya que los primeros intentarán recuperar sus escuelas. Allí está la cosa. Y allí es el detalle, sí señor. El dirigente de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, convocó a la toma de acuerdos con los profesores de la otra sección para el beneficio de la educación oaxaqueña. Entonces nosotros estamos ahí, como decía, colaborando, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están ahí? Son los profesionistas. Recibamos, toma y daca, toma y daca. Sumín, sumín, sumín. Así es nuestro querido Oaxaca. ¿En dónde están mis amores? Lleno de irregularidades, lo que faltaba. A una mujer indígena mazateca se le negó la atención médica en el centro de salud del municipio de San Felipe, Jalapa de Díaz. No me diga. Fíjese que cualquier profesión es buena, siempre que se ejerza con dedicación. Y mientras tanto autoridades se excusan de que al no hablar bien el español, la mujer distorsionó la información. Ah, protestando mis decisiones. Por si fuera poco, y aunque le haya negado la atención médica, le cobraron los servicios porque después fue ingresada a la clínica para la atención Potsparto. ¡Ay, que la chingada! El país más grave es mentiroso, ¿no? ¿Cómo no quieren que existamos los colchones acá? ¿Cómo acaso vale dorma? Dice el secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, que al tomarle la foto se le violentó a los derechos de la mujer. Y estos casos se pueden presentar de manera simultánea, o se pueden presentar con indiferencia de años. Es la primera vez en la vida que me falla en toda mi carrera un pronóstico. Tenorio Vasconcelos detalló que esperan los resultados de la CNDH, la PGR y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para determinar si hubo negligencia médica. ¡Sosiego! Mírala, luego luego se ve que es un hipócrita. ¡Cómo me das con la gente hipócrita! Mientras son peras o son manzanas y el hecho está. Y resulta que no es la primera vez que sucede un caso así en esa clínica. ¡No! Me están avisando que me quieren cortar la transmisión. Lo que sí es un hecho es que en Oaxaca hay muchos casos de negligencia médica. Los centros de salud que según deben servir y atender a la población, esto es lo último que hacen. ¿Curar? Ah, buena observación Aline. Hay que curarlo, ¿verdad? ¡Basta, basta, basta! Pero no todo en Oaxaca es malo. También hay gente que enorgullece, que se esfuerza, que lucha sin importar las condiciones en las que vive. Ocho niños y dos entrenadores de la Academia de Baloncesto Indígenas de México, de las 21 comunidades trikis en el estado de Oaxaca, por primera vez asistirán a un mundial infantil. Ay, comadre, me encantan los finales felices. Y aunque no se tenga el recurso necesario para ir al mundial de la Confederación Panamericana de Baloncesto, próxima a realizarse en Argentina, se demuestra que los sueños se hacen realidad. Saliendo de la región, los niños pues ya eran campeones, ¿no? Para nosotros. Sí, porque pues nunca habían salido de la región y no sabían qué había más allá de las montañas, de sus comunidades. Con esto se ve que en Oaxaca hay grandes ejemplos a seguir, que gente excluida por el gobierno hace la diferencia y da fe para ver al estado de otra manera. La esperanza es un camino que abre un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y recuerde, con los ingredientes necesarios, una buena machacada, en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MVM Televisión.